5 personas fueron asesinadas a balazos al interior de un bar en la colonia Luis Donaldo Colosio, y otras 3 en el barrio de la fábrica, la madrugada y la mañana de este lunes en el puerto de Acapulco. De acuerdo con medios locales alrededor de las 5 de la madrugada, sujetos armados irrumpieron en el bar Santanas, ubicado en la avenida Simón Bolívar del Colosio, quienes atacaron a varias personas, muriendo en el lugar 4 de ellas y uno más en un hospital. Tras el ataque trascendió que hubo al menos 5 personas más heridas, que se retiraron del lugar por sus propios medios, sin embargo, las autoridades hasta el momento no han podido confirmar dicha versión en los hospitales de ese destino turístico, mientras que se desconocen las identidades de los fallecidos. En otro hecho violento cerca de las 7 de la mañana, 3 personas fueron asesinadas a balazos dentro de un local comercial en el barrio de la fábrica, sobre avenida Constituyentes y frente a la base de los bomberos. Las 3 víctimas son trabajadores de un rastro de pollos, quienes se encontraban realizando sus labores al momento del ataque y hasta el momento se desconocen sus identidades. Al respecto, esto informó la Fiscalía General del Estado. Este día la Fiscalía General del Estado investiga un homicidio por arma de fuego, homicidios por arma de fuego en contra de 5 personas del sexo masculino, contra quienes resulten responsables por los hechos ocurridos en la colonia Granjas del Marqués, esto pues un hecho lamentable. Al tener conocimiento, agentes de la Policía Investigadora Ministerial y servicios periciales acudieron al lugar de los hechos para llevar a cabo los actos de investigación, pues que permitan obtener los datos de prueba necesarios a fin de esclarecer este ilícito. En relación también con el otro hecho en la colonia Fábricas, también se inició una carpeta de investigación por el homicidio de tres personas. Es un hecho lamentable, Randy. Es importante mencionar y dar a conocer a la ciudadanía que la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con las y los guerrerenses en el combate a la impunidad y continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer estos dos hechos. ¿Se tienen personas detenidas al momento? Hasta el momento, por el primer ilícito, hay una persona que se encuentra detenida, estaba en las inmediaciones del área, falta corroborar que efectivamente haya participado en este hecho. Se puso a disposición de la Fiscalía General de la República quien va a determinar esta ciudad. En otra información, durante esta mañana se registró una balacera en plena costera Miguel Alemán, cerca del estacionamiento del Hotel Calinda, donde elementos policíacos y militares detuvieron a dos hombres armados, supuestamente protagonistas de la balacera. El principal destino turístico del estado de Guerrero, es otro de los paradisíacos lugares de México que el crimen organizado se disputa, por ser ruta de paso en el trasiego de cargamentos de cocaína provenientes de Centro y Sudamérica.